Hazme recordar donde el sol brille más No sé dónde apuntará Espérame sin miedo, sin temor Yo sé que difícil es Suelo aún sentir tus palabras al decir Créanme, yo resistiré Despiértame tan cerca de ti Verás que distinto es Cada tiempo es un día nuevo Donde las estrellas caerán y me alumbrarán ¿Dónde andaran las noches más oscuras? Respóndeme, hasta que yo pueda gritar La, 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 la La, 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 la La, la, la Espérame y déjame un lugar Ya ves, no renunciaré Cada tiempo es un día nuevo Donde las estrellas caerán y me alumbrarán Donde andarán las noches más oscuras Respóndeme hasta que yo pueda gritar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la... La, la, la...